Arbol Troll Pueblo Berteno Increízo Contento estoy en la bolsa Traigo el sol inútil Mas hay un fin en el futuro Lo veo venir y feliz soy Contento estoy en la bolsa Traigo el sol inútil Mas hay un fin en el futuro Lo veo venir, lo veo venir, lo veo venir Lo veo venir, lo veo venir, lo veo venir